El Instituto Nacional Electoral reanudará en agosto la etapa de entrevista de los seis aspirantes al cargo de consejeros del Instituto Electoral del Estado que dejó vacante Francisco Acordoñez e informó que hoy inicia el proceso de renovación de las consejeras Madem Pérez Juárez y Susana Pech Campos cuyo periodo termina el 30 de septiembre. Durante sesión del Consejo General se aprobó la reprogramación del proceso de selección y designación de consejeros electorales locales, así como las convocatorias para renovar los órganos de dirección en 18 entidades, entre ellas Campeche, que se vieron interrumpidos por la pandemia de COVID-19. Para reducir los plazos y evitar la exposición de los aspirantes, además de implementar el registro en línea, se propuso el examen de conocimientos desde casa con el apoyo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el CENEVAL.